Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata, con un pase, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Toma la plata, yo gasté una mamá Con una como usted, llevo loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, beco, tráime, viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tussie Ahora en mi poder yo tengo su B.M. Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicata y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el barito me muñeca así Y que si no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Déjate la calle y déjate la pelea Sólo mi nena, para que tú me crea Estoy pa' xingarte y hacete la idea Du-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tu culo me marea Uh, 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 yo sé que te reama Toma, tú sí, gasta la plata, con un pase, justo bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Costamos la plata, pégate una mamá Toma ese plata, yo le tal Ando picado, lloro, picado, lloro Ando picado, lloro, picado, lloro Yo soy el Barto con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Caillou, Camelou, Buh, Buh, Buh His Factory Y Caillou, Camelou, Buh Y Caillou, Camelou, Buh Y Caillou, Camelou, Buh Word No Y Caillou. Gracias.